Muy bueno, muy intenso, creo que muy útil para los dos equipos. En los primeros 25 minutos, creo que Honduras fue mejor que nosotros, entraron más conectados, no nos dejaban jugar. Luego creo que se niveló el juego, se empadejó, y ya fueron escasas opciones de gol para uno y para otro lado. Me aprecia justo el empate, ojalá hubiera caído algunos goles por la gente que quería tener más emociones, pero creo que en general empezar al 0-0 fue un buen partido, repito, para nosotros muy útil, creo que para Honduras también lo fue, y obviamente ya todos pensando en el torneo que empieza el próximo jueves. Lo de Carlos Mejía, pues lo guardamos por eso, tiene una contractura muscular, entonces tenemos que tener mucho cuidado, esperemos que el próximo martes ya pueda entrenar con mucha intensidad y saber si puede jugar el jueves. Entonces yo creo que tiene muy buenos jugadores en media cancha, que tocan muy bien el balón, sobre todo el primer tiempo, nos costaba mucho trabajo recuperarla, tenía muy buena circulación con los de media cancha con muy buen manejo. Defensivamente es un equipo muy sólido, también nos costó crear opciones de gol. Y para nosotros lo que es el ritmo, jugamos la Copa de Oro aquí hace casi dos meses, entonces todavía hay que retomar otra vez los conceptos. No es fácil después de que estén dos meses con sus equipos, regresar a la selección y con tan pocos tiempos de entrenamiento, y además sin estar completos, de volver a retomar los conceptos que nuestro equipo quiere. Sí, más posesión de pelota y una circulación más rápida, porque hoy nos presionó muy bien Honduras, sobre todo, repito, los primeros meses, y no podíamos ganar tres, cuatro pases, como generalmente lo hemos podido hacer en otros partidos. Entonces creo que tenemos que volver a retomar eso, ¿no? Más posesión y mejor circulación. Sí, porque no se ve un equipo que tenga un técnico que tendrá dos o tres entrenamientos, se ve un equipo muy ordenado, muy sólido, intenso, y con buena circulación de pelotas, sobre todo los dos medios que jugaban por el centro, no nos prestaban el balón, sobre todo el primer tiempo, con una muy buena circulación, y además agarraban los rebotes ellos, y nos costó mucho tiempo, sobre todo los primeros 25 minutos, después se equilibró, pero se vio de duro, es un equipo muy ordenado y muy intenso.